No te entiendo. Tú confía en mí, sígueme, quiéreme y aprende sobre mí. Bueno, bienísimo, bueno... ...destacado profesional que... ...dios, mira eso, 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 y por esto, ...y te hemos añadido lo material, ¿qué es lo que usted desea lo material? El regalo que... ...y yo soy DJ y Daniel, nosotros somos los picaritos... ...y llegó, llegó tu secuencia, la torreta, ...y cuando tú esperas, que te mutre y te culturiza. Esa música, Dios mío. ...y ahora que... ...que temprano vas a llamarme... ...y ahora que... ...y luego... ...y luego, ya lo quien... ...tú has visto, va a llamarse, Esa música, Dios mío. ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.